Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo del Super Mega Ultra Execo Basuras La sección donde intentaré sacármelo en Mega Dorado Y que yo creo que jamás lo voy a conseguir Me quedan 5 bajas para esto 75 tiros en la cabeza, madre mía Esos son por lo menos, mínimo, más de 190.000 capítulos No, en serio, esto es un huevo Mientras la gente se divierte escuchando como grito Y me cago en los mapas que salen de mierda Me cago en todo Ah, no puede salir un mapa más malo para este arma, tío O sea, es que es difícil, pues sale, ¿sabes? El más mierdoso Bueno, chavales, hoy os quería dar un consejo antes de empezar la partida Os quería dar un consejo muy grande, muy, muy grande Porque luego no quiero arrepentimientos y que nadie se queje Y que nadie diga, Ángel lo advirtió, lo advirtió, lo advirtió Y bueno, básicamente es un consejo bastante importante Imaginaros que os viene un pájaro volando bajito Nunca intentéis saltar sobre él porque probablemente lo mataréis La gracia está en intentar montarse y volar con el pájaro montado en él Como si fuera un Pokémon legendario Así que bueno, no lo intentéis con un pájaro normal porque lo vais a espachurrar Es el mejor consejo que os podría dar en todas vuestras vidas Y que yo creo que debéis llevar siempre dentro de vuestros corazones Y nada, vamos a ver si empieza la puta partida esta La partida está a punto de empezar, pero no La partida está a punto de empezar, pero... 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 Sí, va a empezar A ver, rachas de bajas Esta ya me he puesto rachas de bajas bajitas No vamos a... No vamos a sacarnos dinosaurios así desde el principio, ¿no? Porque si no se hace la partida muy aburrida La gente dice, joder Ángel, es que siempre te sacas dinosaurios Y claro Hay que jugar mal a propósito para no sacarse esos dinosaurios A ver, puerto de Singapur Duelo por cacas Cargo Arma de mierda Que bueno, mucha gente me dirá No sé quién se saca una partida muy buena Y... Es buena la arma Ah, pues bueno Para mí no es buena, para mí es una mierda Es como... Como un cagado Como un zurullo en mis manos Es lo mismo No hace una mierda Nunca mejor dicho Eh... Bueno, imposible Ya sabes que desde esa distancia no puedo matar a nadie Jamás en la... En la historia de la evolución De los grillos Eh... No ha visto el otro también A la mierda Quería matarlo con el arma Pero no podía Tres ¡Oh! ¿Cómo tardan de cargar esta mierda? Cago en la leche Oh, viene otra Oh, ya Baby ¡Pollas empalmadas! ¿Qué coño hace ahí? Y usted rapa por la esquina No hace así ¿Cómo se hace así? ¡Guang! 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 ¡Eh! Es que se queda como parado cuando sube No, no, no corre ¿Qué haces? Disparándome No me disparen No me maten ¡No! 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 ¡Pollas! Y ahí no se puede subir No me manda la mierda Que eran mis 70 euros De vuelta Oh, Michael Jordan Oh, aquí hay uno No te muevas más Cariño mío ¡No! ¡Coño! Tío, tan difícil es Que se quede quieto Para que yo lo pueda asesinar ¡No se agacha! Me he quedado parado Para agacharme No se agacha Vamos a subir por aquí A ver quién coño Siempre por la espalda No, en serio ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué coño haces ahí? ¿Qué coño? ¿Qué parte del mapa es eso, tío? Si es que ni me la conozco Imposible, imposible Matar desde esa distancia Es imposible O sea... Mierda Me mato ¡Bum! ¡Puta! Pillan de demasiado lejos, tío ¿Ahora qué? Quita, quita, quita Que me matan por tu culpa Deja de moverte ¡Escalpelo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uh! Alguien está ¿Qué es eso? ¡Eso es mentira! ¡Eso es una mentira, tío! ¡Eso es de broma! ¡Es una mentirujiría, tío! ¿Por dónde, tío? ¡Muy lejos, tío! ¡Muy lejos! ¡Oh, la línea! La Maxi Line 800 megas de Vodafone Aquí tiene que haber un tío Que se ha cargado a todos mis compañeros ¡Eh! ¡Huyamos! Jamás te enfrentes con esta mierda de arma a nadie Porque mueres ¡Hala! Por Rambo Viene uno ¡Claro, claro! ¡Sigan presionando! ¡Vamos por delante! ¡Eso es una broma, tío! ¡No! ¡Ya lo tenía muerto! ¡Vale, atúrdete! Mal que ha muerto Me han estado asustando A ver Por aquí tienen que haber personajes Me matan, me matan ¡Ya podrás! ¡Ya podrás! ¡Esta es a distancia! ¡Ya podrás! A ver Mierda Si tuviera más balas esta cosa Esta puta mierda Parece una cámara de muerte Hiper guapa, ya verás Mira que guapa iba a ser, tío Agachándome y todo Mierda 12-14, bueno No está mal En verdad sí está mal, ¿sabes? Pero, ¿qué la vamos a hacer con esta bazofia asquerosa? Y este mapa bazofia asqueroso también Dios, haciendo un quickscope invertido Dispara primero y luego apunta Como la magia potagia La magia potagia